Viernes 24 de abril del año 2020. Nuevos casos, más fallecidos, muy cerca del final de la cuarentena. Esto no da señales de parar. La gente está cada vez más cansada de lo que se está viviendo y está más indisciplinada. Hay poca posibilidad de controlar ya esto. El cuadro no es bonito, no es bonito para nada. Vamos a ir a publicar esto, las cifras de anoche. Reporte número 39 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país. Con datos del sistema de vigilancia epidemiológica correspondiente a hoy 23 de abril a horas 20. Reportamos 31 nuevos casos positivos que corresponden a 14 en Santa Cruz, 10 en La Paz, 3 en Cochabamba, 3 en Oruro y 1 en Chuquisaca. Con estos datos, el total acumulado asciende a 703 casos, distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 385, La Paz, 150, Cochabamba, 66, Oruro, 62, Potosí, 21, 12, Pando, Tarija, 3, Chuquisaca, 2 y Beni, 2. A la fecha registramos un total de 4,292 casos descartados que corresponde a Santa Cruz, 1,674. Ok, esos son los números que nos deben interesar. Dirán, bueno, pero 14 en Santa Cruz y ayer eran más. Sí, efectivamente, pero sube y baja, lo que significa que no tenemos un comportamiento estándar de la enfermedad. El país aumenta, Santa Cruz aumenta más. Montero es el tercero. Montero tiene mucho más contagiados que Cochabamba, que Oruro, que Potosí. Y está en el departamento de Santa Cruz. El panorama no es bonito para ninguno de nosotros y no podemos vanagloriarnos de lo que estamos viviendo. Nos falta una semana, teóricamente, para que se suspenda la cuarentena y lamentablemente para nosotros. Ya en La Paz comienzan a analizar cómo reactivar sus actividades y se flexibiliza la cuarentena. Es decir, ya la gente, esto de aquí, por ejemplo, si yo fuera gobierno, yo no hablaría de... Hay que ver cómo lo vamos a armar. La propia presidenta Yanine Áñez. Estamos haciendo planes para establecer la apertura de la economía. Está dándole a la gente la señal de que es posible. Entonces, todo el mundo está alentando esperanza. Y lo más probable, si hay criterio y si hay coherencia con lo que se está viendo, con lo que está ocurriendo, si hay todo eso, yo les digo, señores, escuchémoslo, Aurenda. Escuchémoslo, Aurenda, por lo menos en Santa Cruz. Este es el informe de Aurenda ayer. Informar que el día de hoy, 23 de abril, tenemos confirmados 14 casos nuevos. Porque nos da 385 confirmados, 57 sospechosos, 1,055 contactos directos. Hemos descartado por laboratorio 1,593, recuperados 23, y tenemos que lamentar el fallecimiento de tres personas. Están muertos, ma. Son 19. 19. Los fallecidos son el policía de la guardia, el cual ya hemos manifestado nuestra condolencia, nuestro pesar, igual que por todos los fallecidos por el coronavirus. Pero este es un caso especial, porque una persona que estaba en primera línea, trabajando por todos nosotros, el otro es un ciudadano de 76 años, de Santa Cruz, y el otro es un masculino de 35 años, de Montero. Los casos son de Santa Cruz 5, de Montero 6, y de Warner 3. Ayer me llamó una persona conocida de Montero y me dijo, vos estás cargando las tintas contra Montero. No, Montero me preocupa más, porque sigo creyendo que en algún momento se tendrá que analizar ese sacalo a todo el mundo que salga a comprar. No estoy cargando las tintas contra Montero. Me preocupa Montero porque, bueno, menos mal, tienen ya el hospital ese ahí, pero es más desprovisto que la ciudad de Santa Cruz. Y si ustedes se fijan en la proporción, es demasiado alto lo que tiene Montero. No es que esté cargando las tintas o que me descanse en Montero. Yo no estoy haciendo competencia, olvídense. Yo no estoy haciendo competencia con nadie, no quiero competir ni con fulano que tiene en su radio, dice esto, que entrevista a más gente que vos. Está bien. A mí no me estorba. Yo ayer no hice el bar del fútbol, hoy día en la mañana no. Pensé que era, que a lo mejor lo conveniente era ya no seguir haciendo programas para no seguir hablando de esto. Pero después dije, ¿por qué no? Al final de cuentas, hay gente que lo escucha a uno, pese a que, mierda, yo los compadezco a los compañeros que trabajan en televisión sobre todo. Giran y giran y giran en torno al mismo caso. Presentado por dos o tres periodistas distintos, el mismo caso que me pareció espectacular que la alcaldía tome la decisión de clausurar el mercado mutualista por indisciplina de la gente y por sobreprecio. Ojalá vayan a algunos supermercados y les tiren una mirada porque los supermercados están abusando con los precios. En fin, lo que digo, lo que digo es que yo voy a seguir, voy a cortar el tiempo de salida, pero no estoy cargando ni contra Montero ni contra nadie. Me preocupa muchísimo lo que está pasando en Montero. Montero tiene cuatro veces menos gente que Cochabamba y tiene 20, 25 casos más. Y es peligroso, es peligroso porque hay menos condiciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Y cómo no voy a hacer incidencia en el caso Montero? Por supuesto que sí. Sigo con el doctor Urenda. Total 14. Cuatro femeninos, diez masculinos, mayores de 60 años, dos. En terapia intensiva tenemos 22 personas y tenemos 14 pacientes entubados. Aquí hay que resaltar el trabajo que están haciendo nuestros profesionales en los diferentes ayuntamientos. Tenemos pacientes ya recuperados que han salido del tubo, a pesar que no dan todavía negativos, pero han salido del tubo. Pacientes de la clínica Follanini, pacientes de la caja nacional, pacientes de nuestro hospital de la Pampa de la Isla y quiero felicitar a esas instituciones, a esos profesionales que están haciendo un trabajo excelente que a pesar de los decesos que tenemos que son parte de la estadística lastimosamente que tenemos que reportar, tenemos también buenas noticias para mucha gente que puede salir de esta enfermedad por muy crítica que sea su situación. Fíjense, antes ayer me estuvieron escribiendo mucho de Guayaramerín que están poniendo el centro al frente de un asilo de ancianos. Señores, no tienen, no tienen necesariamente que enfermarse si están al frente, si se toman los cuidados, si se trabaja como se debe. Ustedes no tienen por qué ponerse nerviosos. No, y todo el mundo carga mucho, hay mucha discriminación contra los enfermos. Mucha discriminación. El alcalde de Guanuni, la alcaldesa o el alcalde de Guanuni está preocupado porque lo que está pasando allá es insolidario. Urenda dice, si de mí depende, aumento, aumento la cuarentena. 35 casos, los cuales 18 son la ciudad de Santa Cruz y 17 son la provincia. Esto fue hace tres días, escuchen esto. Una subida, es sensible, pero está todavía bajo el control, como lo explicaba el momento. Pero lo que importa es lo segundo. Estamos en la primera fase, estamos teniendo el registro de los contactos, tenemos ubicados perfectamente a los pacientes y nuestros parámetros están dentro de los operados. No sé si se van a enojar conmigo, pero por mí me gustaría que sigamos en por entrar. Desde luego, puedo entender perfectamente la situación social, de familias que tienen que trabajar, que tienen que comer, que tienen que movilizarse, pero tienen que cuidarse mucho. tenemos nosotros que tener una participación en las decisiones para poder ayudar a controlar que la epidemia no se desborde porque la gente se la trae. El tema es ¿salimos o no salimos? ¿generamos o no generamos expectativas? Si no tienen todo perfectamente planificado, no se les ocurra hacerlo. porque ¿saben qué? Encima se ha encontrado después de 20 años sarampión y no es chiste. Para comenzar tiene se contagia por el aire, por saliva, al toser o al estornudar. No, ustedes me dirán ¿estás hablando de COVID? No, estoy hablando de sarampión. Aparecen de 10 a 14 días después ¿me estás hablando de COVID? No, te estoy hablando de sarampión. Tos, secreción nasal, creo que no hay secreción nasal en el COVID. Fiebre, hay. Sarpullido rojo, no. Manchas en la piel, no. ¿Sabes qué es lo peor? Que no hay tratamiento. Te dan antifebriles. Es peligroso para menores de 5 años y mayores de 20. Se cura en una semana. vamos a tratar de hablar con el doctor Marcelo Ríos más tardecito. ¿Qué te afecta? Los pulmones, la vía respiratoria. En su generalidad no es mortal, pero ya da para preocuparse. Porque pareciera que hay una baja de defensa en este momento en Santa Cruz o en el país o en el mundo y esto va a ser complicado. Va a ser complicado. No sé si después, si llegara a aparecer un caso más de esto, estoy seguro que en otros países no te van a aceptar por el sarampión y no por el COVID. ¿Qué dice el doctor Urenda? Lo otro que debemos informar es que después de 20 años hemos tenido un caso de sarampión. Es una señorita, una señora de 29 años que está gestante, que ya está aislada. Lo va a trasladar a su hija. Lo va a trasladar. Estamos coordinando con el sistema nacional, con el ministerio, con el ministro, con el departamento de epidemiología y se están haciendo todos los trabajos necesarios de contención. Esta señora está aislada, está sin mayores síntomas. Ella fue vacunada, por lo tanto, su sintomatología no es grave, pero lo que es y puede ser grave es que haya sarampión después de 20 años de Santa Cruz. A pesar de que tenemos un altísimo índice de vacunación, pero vamos a tener que tomar los recaudos necesarios para no tener un brote epidemiológico de otra enfermedad que también es complicada. Imagínense, tenemos COVID, tenemos dengue, tenemos influenza y ahora sarampión más, agarrate Catalina y fíjense, vacunada. O sea, algo está pasando y no es bueno y no es bueno para nada. Cada quien sabrá el tipo de medidas que toma de aquí para adelante, por supuesto. cada uno sabrá el cómo actúa. Tienen que, necesitamos una respuesta mucho más, más segura de parte de nuestras autoridades porque como viene la mano, miren ustedes, Perú amplía su emergencia sanitaria hasta el 10 de mayo. ¿Sí? Con la... ... Gracias por ver el video.